¡Los señores, vamos a estar aquí! ¡Esta es la principal chica de las chicas, es de Cimaian! ¿Cuándo se me preguntaron? ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Y chinchime que no se ve, mi grito! ¡Y así que seamos, que se lo oye! ¡Ale, ale! ¡Y aquí tenemos, a ver, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya se vean! ¡Muy bien hecho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con perroquistitos! ¡Adiós! ¡Hay borrachos o no hay borrachos! ¡Adiós! 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 ¡Ya se echa de la perdición! ¡Con perroquistitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya se echa de la fundición! El brazo no está escondido ¡Verdido! ¡Pero bienvenido! ¡Adiós! ¡Hay borrachos o no hay bosque! Encantar por las áreas que sea calavarlam скolofra ¡Con perros las barricas! ¡ESE GRACIAS! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!